Inspirar Después de proceder Aquí aparece el mensaje error o ok Ok, ahora hay que aparecer amarillo Después va a pasar a morado Y después voy a partillar azul cuando termine Listo Ella solo le puedo dar salida Y verde ya está recibiendo Y verde ya está Y verde ya está